Hemos preparado un caso que se puede dar dentro del aula para que entre todas veamos qué podemos sacar de qué hacer con este chihuahua. Nosotros también queríamos repetir el tema de afrontar las cosas con humildad, por lo menos de nuestra parte, porque no sabemos más que nadie y casi todos sabemos menos que los demás. Entonces, esto es lo que nos hemos preparado, son una serie de reflexiones que tenemos desde antes de la carrera, durante la carrera y después de la carrera, que la mayoría no han cambiado ninguna y la mayoría no las hemos aprendido en clase, como seguro que casi todas vosotras, si habéis estudiado algo de magisterio o algo así, seguro que en clase habéis desaprendido lo que tenéis aprendido de antes. Entonces, en el caso, os voy a leer un poco, nos queremos situar como si vosotras fueseis educadoras, o sea, sin de entrada profesional o profesores, como queráis, ¿no? Y un caso típico que os habláis desde el instituto, entonces os lo leemos y queremos que sea como una especie de diálogo de qué creéis que se podría hacer o cómo habría que afrontar la movida, ¿vale? Entonces, es el caso de Luis, que tiene 13 años y está en el primero de la ESO. Luis está en el primero de la ESO en un instituto de su barrio, después de repetirse, estoy de primaria en el colegio. Desde el inicio del curso, el profesorado se ve desbordado por la actitud del chaval, pues constantemente está recibiendo llamadas de atención y siendo expulsado de clase. Se ha convertido en el clásico que se lleva el grupo, con lo que provoca interrupciones en el desarrollo de esas actividades rutinarias. Ha llegado a agredir, probablemente, a una profesora. Ha tenido un buen número de suspensos, solo aprobando dos asignaturas. Se le ha visto saltar la valla en varias ocasiones para no acudir a clase, y se la ha pillado fumando una puerta al instituto. Parece que su estrategia para librarse de las regaminas es recurrir a mentiras y engañas para evadir su responsabilidad. Entonces, este es más o menos el prototipo con el que yo me encontraba cuando me llamaban del instituto y me decían, toma. Y me lo soltaban, y me dijeron, bueno, pues muy bien. Yo tengo esta información, apañatela, tómalos. ¿Situación familiar? Bueno, a ver, ahora lo que... ¿Con personal? Claro, por dicho. Bueno, pero esa información no llega. Claro, esa idea es... No la tenemos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nosotros tenemos esto. Entonces, ¿para qué...? ¿Y las asignaturas que ha aprobado? Sí, nada, es que la tradición. Es lo que aprueba lo que estaba. Hay que tomar las asignaturas que ha aprobado, ¿no? No hay que tomarse como algo de... O sea, es bueno, interesante, porque aprueba. Hay gente que ni aprueba. Hay gente que con esos años ya han aprobado a alguien. No es un caso externo. 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 Hay mucha gente así que está muy... ¿No es lo común? No común, pero hay muchas expectativas que damos nosotros los mayores, como buscar trabajo y tener un sentido del valor y de las cosas, por ejemplo, de superarse y del éxito, que lo demás, pues los chavales no lo perciben y se estresan. Dios también quiere tener el mismo móvil que tú tienes. ¿Y que la normalidad de la sociedad no hay...? No, nosotros somos la sociedad. Es decir, hablamos de sociedad como si fuese la sociedad. No es una sociedad. La sociedad somos todos. Y tú tienes un móvil que te lo ve un chaval de 15 años y lo quiere. Y el mío, por supuesto. ¿Yo lo necesito? Pues no lo sé. Pero él también lo quiere y también puede ser. Con 18 años, uno de 16 años ya puede tener lo que él quiera y puede hacer. Tiene cuidado. Que haya aprobado religión o gimnasia, es un tema... Yo por lo menos entraría para ello. Sí. Es interesante. ¿Tiene lo más importante? A lo mejor hay una carrera ahí buenísima. O sea, que habría que... O sea, vosotros y vosotras en este punto, pues... ¿Qué habría que decir que... Aunque hayan aprobado religión y gimnasia, educación física, matemáticas o lengua, eso da igual porque con dos asignaturas él no va a pasar de culpa. Sí, no, pero la autoestima, lo que está diciendo, ¿no? Hay que recurrir a eso, es decir, tú no eres el fracasador, ¿no? Eres el que realmente aprueba religión y no todo el mundo aprueba religión. Claro, eso de cara al trabajo con el chaval. Pero ahora, más de cara a saber qué pasa, efectivamente, recurrir a saber qué es lo que le pasa a la familia es un paso súper importante, pero yo creo que nuestra primera reacción siempre es preguntarle ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Que normalmente no es lo que se hace. No es lo que se hace. ¿Luis sabe de tu asistencia? ¿Cómo? ¿Luis sabe de tu asistencia? ¿Sabe que tú existes? Depende de si queremos que lo sepa o no. O sea, es un caso como que... Es un caso que ahora nosotros podemos ir a hablar con Luis. Claro, es que... ¿Tú quién eres? Y me traje mi vida. O sea, tengo que decir si nos presentamos a Luis y no... Si yo voy a tener que trabajar con Luis, lo primero que haría es hablar con Luis. Pero también entiendo que la situación de hablar con Luis es distinta, esto también ha salido mucho aquí, desde donde hablo con Luis, desde donde va a leer Luis que yo quiero hablar con él y en función de eso sé que me va a responder de una manera distinta. Entonces, ¿cómo hablar con Luis? ¿Cómo performar? Hablar con Luis también va a ser una parte de esa etapa. Claro, lo que pasa es que yo ahí veo también que... Es decir, tu rol nadie te lo va a quitar. Tú tienes tu rol y ese, o sea, lo llevas aquí. Para él lo llevas aquí escrito, ¿no? O sea, en un principio. Y yo vuelvo un poco a lo de la horizontalidad. O sea, porque a mí ahí lo que me parece es que los primeros momentos con Luis tienen que ser para que él note que está hablando con un igualdad. O sea, que puede hablar con alguien no porque es alguien que me va a decir cómo tiene que hacer o como tal, sino porque es alguien que le genera confianza. Entonces, es un poco romper esa desconfianza. ¿Qué es lo que voy a decir? Hay una falta de importancia porque, por ejemplo, en mi trabajo yo he planteado ser veces de condiciones de igualdad, pues una igualdad ficticia. No una igualdad ficticia. Entonces, tampoco, hasta qué punto no estoy engañando. Porque es una igualdad, o sea, es mejor cumplir tu papel, que cada vez es un adulto, profesor, que estés en otro nivel y hacer las cosas formalmente, pero para conseguir una confianza. O plantear una especie de falsa amistad que luego no es. No, no, yo me refiero primero, más bien. No esa falsa amistad. Claro, claro. Pero, siendo lo que has dicho tú, a lo mejor es lo que está buscando también el chaval, que me busca mucho, es tener la imagen de la autoridad en el buen sentido, de a mí que me confío. También hay un desvinculamiento, generalmente, por parte de los padres, en la sociedad, realmente, del compromiso que estén los hijos. Y saber decirle al chaval lo que está bien, lo que está mal, lo que sí, lo que no. Es decir, saber por dónde tengo que ir, porque algún chaval, por tres días ya no lo tenemos, sabe dónde ir. Entendido mal, como ha habido una sociedad que hemos vivido, yo por lo menos, ha habido una sociedad que estaba todo, no, 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 y ahora sí, 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 sí. Y entonces, por un momento dado, tener a tu, sí, educar, es una responsabilidad muy fuerte. Y entonces, lo que están buscando, la gente que ha perdido el rumbo, es alguien que no cree que marque el rumbo, pero que le invite, que le acompañe. Yo, por lo menos, con la gente que estoy, que es más mayor, pero un chaval, pues lo que, yo creo que lo que, de lo que viene de ese estructurado, es dónde está mi padre, dónde está mi madre, dónde está realmente la persona que me puede indicar o me puede acompañar por donde, ¿no? Alguien que me fío. Si no me fío de lo que, ¿no? De mi familia, cómo me ha fío. Bueno, a lo mejor se busca, ¿no? Con un profesor o alguien, que son falsas amistades. O sea, es mejor alguien que sea legal. Un falso de perspectiva. No lo sé, está destrozado, obviamente, el sentido de la autoridad. Claro. Y yo creo que el sentido de la autoridad es bastante interesante desde abordado educativo. Porque necesitamos, realmente, con lo que nos confiemos. Porque la autoridad no tiene que ser siempre negativa. No saber ni quién te fías. Porque yo no puedo fiar mucho, de Antonio, que hemos hablado, que es un tío que sabe mucho, Antonio Reyes, y es la autoridad en eso para mí. Oye, Antonio, voy a hablar de esto y tal, y tal, y tal, y tal. Yo tengo un sentido de autoridad normal, para eso yo no me bajo ni subo. Si aquí es donde tengo que ir, los chavales, gente que está desestructurada, como está dando los casos, ya estoy. Pues lo que tenemos es la razón que acudir. Están periodos. Yo aquí veo una cosa así que me planteo yo desde mi plástica también. Porque, además, he compartido aula con ellos dos, ¿no? Y como educadora social tengo solo esa formación. Y ahí también, cuando has hablado de formación, me ha gustado. Cuando tú has presentado las casuísticas, te has quedado en dos y falta la de los que tenemos esa formación. Y realmente cabe cuestionar si la tenemos o lo hemos recibido, ¿no? Yo soy diplomada en educación social, pero nunca he trabajado como educadora social, aunque siento que sí, ¿no? Desde el museo, nunca en la calle, o sea, en cuanto queremos que en los museos entre la calle o sea en un espacio público, pues cabe ahí confundirse. Es verdad que lo primero, si a mí me dan este caso, que es un caso de examen de clase natural, de quiz de educación social, ¿no? Es lo que nos hacen, cabe, antes de hablar con Luis, creo que por supuesto hablaría y le diría que yo soy yo, cabe un trabajo un poco más silencioso que es, ¿qué espera el caso en sí? ¿Qué espera esta situación de mí, no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Conseguir que Luis sea bueno? Que Luis apruebe, que Luis consiga el móvil, que Luis… O sea, quiere decir, y eso, en ese examen que yo ahora haría de educación social, hablaría de mí, con la intención también, ¿no?, de ser el centro de interés del asunto, porque es verdad que no… Pero sí de eso, ¿no?, de, oye, ¿dónde estamos como educadores nosotros? Estamos en un plano homologado, o sea, estamos con el título que se creó en el 91 y que seguro que sigue en el mismo plano de quietud absoluta y de… O sea, es que cabe cuestionar eso lo primero, ¿no? Bueno, ahora aplico la metodología, hablo con Luis, tal, bongo, tal… Yo no sé qué haría con Luis, sigo sin saber quién es Luis, ¿no? O sea, es que es como, venga, forzamos una respuesta y si hablamos de personas es que de verdad que es imposible. Yo me encuentro con eso siempre y aquí estoy todavía sin saber qué hacer, ¿no? Claro, la cuestión, aparte de quién es Luis, es que Luis se encuentra en un sistema formal, normativo, a lo mejor Luis en el parque o Luis en otro sitio es otro Luis, ¿no? Con Luis, dentro de una actividad diferente, incluso en el mismo contexto, con otros también con lo que se relaciona al parque, pues también es una persona como muy diferente. Y tú también. Yo también. yo tengo más herramientas para trabajar su situación que cuando estoy con 29 compañeros de clase y se levanta porque 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 yo también me transforma la situación digamos formal académica y si queréis personal o sea cada uno reacciona de una manera y yo no sé que soy mala leche o no ese día estoy paciente y me lo llevo fuera y te das cuenta que yo me veo en estas situaciones todos los días y a veces tengo una paciencia y me lo llevo fuera de clase y te voy a hacer nada más que esto que estás haciendo Luis pero otro día no, otro día le pego por dos gritos o le mando a José de Estudios que por eso decidieron de la figura del policía o sea cuando uno se convierte en agente incluso hace cosas que detesta profundamente pero es digamos como nos ha enseñado a marcar el límite y como nos permitimos a nosotros mismos marcar pero en ese proceso entra lo que has comentado de repente y dice bueno voy en una hora de dirección que quiero hacer con él a lo mejor el que está equivocado soy yo en el momento que dudas muchas cosas pero es verdad que Luis está en todos los días en clase vamos estamos hablando de que todos tenemos que estar pensando que en uno que no se llama Luis que no se llama Luis no es lo mismo decirle no tienes que ser así tienes que portarte bien a preguntarle qué es lo que te pasa estás bien o sea que son dos formas de y también las respuestas son diferentes ¿no? y también cómo se han construido las cosas entonces teníamos aquí realmente como ya se ha cumplido el objetivo que teníamos de este diálogo teníamos puesta como la información oculta ¿no? de si lo que queremos y lo que nos parece importante es la familia viene la familia pues que hacemos llamamos a la familia o que haces hablas con servicios sociales o preguntas tal o hablas con Luis si te preguntas o sea hay que tener en cuenta que estas intervenciones aunque en la práctica no sean así la mayoría de las veces suelen ser amplias en el tiempo ¿no? si tú tienes el caso de Luis que presenta todas estas movidas no puedes decir este día en dos horas en los despachos ¿sabes? suele ser lo que te suelen decir es estás tres meses con él y vas hablando vas creando una confinanza ¿no? a mí sí que es verdad cuando trabajaba en esto yo trabajaba con expulsados y un martes a las siete de la tarde me decían mañana a las ocho de la mañana tienes que estar en servicios sociales que han expulsado un chaval estas dos horas y ya está y claro dos horas que haces con un chaval que ha suspendido ¿no? que además te viene por los motivos de la expulsión y con un taco de deberes que tienen que tener hechos para el día siguiente ¿no? entonces es así que ¿qué en él te puede hacer? ¿no? pues le invitas a unas pipas y te vas a charlar alguna cosa que puedes hacer entonces teníamos por ejemplo que información de la familia ¿no? pues que los padres están divorciados en el caso de Luis ¿vale? nos hemos inventado así y hemos puesto pues un poco los estereotipos que vive con la madre, con la pareja de la madre y con una hermana de tres años que es hija de la pareja del padre que la madre dice que todo esto contado por la madre ¿no? que Luis es conflictivo en casa, que le ha agredido brutalmente, que pasa mucho tiempo fuera, que cree que consume drogas, que discute y se van a casa de su padre y que el padre además le justifica que la madre ha solicitado a la guarda por parte de la comunidad porque se ve desbordada, que el padre vive con otra mujer que tiene buen nivel económico ¿no? esta es la información que teníamos parte de la familia por parte del grupo de iguales ¿no? pues observando un poco también puedes ir recabando un poco de información ¿no? lo que me parecía muy importante del grupo de iguales es que al no encontrar afectividad dentro de casa o alguien que les haga caso recurren a su grupo de iguales como algo súper importante para vivir porque son los que les dicen bien, mal, es más, es tan peor cuando el grupo de iguales les rechaza, o sea, exteriormente, que cuando la madre les rechaza, que eso se lo guarda más y entonces les parecía muy importante saber más o menos cómo era su relación con el grupo de iguales evidentemente vuelve otra vez lo de que si no hay confianza con este chico, con Luis en concreto, no te va a contar cómo es su grupo de iguales ni incluso ni te va a invitar a participar de sus cosas, de sus aficiones, de sus sentimientos, para nada bueno, eso tampoco voy a entrar a todo, el objetivo de la dinámica esta era analizar que detrás de cada conducta, incluso de cada personalidad hay un porqué, siempre, siempre, que es algo que también siempre se olvida ¿no? entonces que, que, que no es por justificar ¿no? sino que hay una raíz de todo y nunca se trabaja con esta raíz ¿no? que es lo que siempre se echan falta ¿no? entonces, o sea, el objetivo de esto, y el objetivo un poco de lo que teníamos a contar era hacer hincapié en esta raíz de... en que nunca hay casos iguales, que no se puede utilizar un manual y decir, pues con este hago primer paso ¿cómo se llamaba? segundo caso, voy a llamar a la familia, tercer caso, voy a... no, es imposible porque no hay dos casos iguales y aunque tengan padres, una familia más o menos estructurada pueden tener muchísimos problemas para relacionarse, para... y en vuestra, en vuestra, en vuestra experiencia, por ejemplo, en, eh, eh, trabajando con, eh, apoyo a, 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 a... que nos pareció interesante de que vinieran, era que nos contaran cómo, que debíamos aprender los educadores formales de nuestras faltas, que ellos pueden visibilizar como educadores fuera de la educación formal, pero que ocupan un espacio común, ¿no? que, que se os convierten en profesores por, eh, llevar a cabo esa, al agua dentro del propio centro escolar, como, eh, el que esas tareas de, de apoyo o de... yo soy profe, o sea, no hay otra, porque yo lo he intentado un montón de veces, en un campamento, soy monitoreo de efectivo libre también, en un campamento consigo que no me llamen profe y que me llamen... pero en el colegio lo he intentado de todas las formas y es imposible, soy profe, soy profe, y profe, y profe, y profe, y claro, yo llego a mi casa y me digo, ¿por qué me llaman profe? y evidentemente yo no les puedo exigir que no me llamen profe, o sea, puedo hacerlo, pero no lo van a hacer nunca, siempre se les va ahí de la cabeza y me van a volver a llamar profe, estoy dentro de sus dominios, de sus reglas, de sus cuatro paredes, de... ellos vienen del cole, de estar cinco horas en el cole, no sé cuántas horas comen a toda prisa y vuelven a mí para que yo les ayude a hacer los deberes del cole, y estoy súper limitada en lo que puedo hacer. Esto era parte también de lo que os iba a contar en cuanto a cómo empecé todos los trabajos más o menos precarios que he tenido como educadora social, ¿no? Entro a mi trabajo, normalmente siempre he sido con chavales, es verdad que me gusta mucho trabajar con chavales, y entro como el ejercito de salvación, ¿no? Yo voy a salvar, voy a insertar, voy a, venga, ¿qué tengo que hacer? Voy a decirle al chaval lo que tiene que hacer y al final ya va a salir un chaval impecable con unas notas de diez, y es como, no, es absurdo, es ridículo. Uno, jamás vas a poder arreglar a un chaval porque tú no tienes potestad para arreglar a un chaval ni para decirle lo que tiene que hacer y cómo tiene que estar, porque si ya de primeras no crees en la normatividad, ¿cómo le vas a decir al chaval que tiene que comportarse como lo que la sociedad espera de él? Luego, estoy súper marcada por una empresa, soy, soy una subcontratada de una empresa más grande que el colegio contratado. ¿Y qué publicación con lo que es la estructura escolar en la que está insertando todo ese trabajo? Yo voy por la tarde, los profesores se han ido. De vez en cuando veo a una jefa de estudio que se encarga de los deportes de por la tarde y la veo porque se encarga de los deportes de por la tarde. Que más o menos corriendo con un mollón de balones me dice, fulanito de tal se apunta y se va. Y fulanito de tal se apunta a tu refuerzo y se va corriendo. Y claro, le pido las notas, le pido las situaciones familiares, le pido ciertas cosas, pero claro, como están mil cosas tampoco se da cuenta. Le dejo una nota, o sea, tengo que hablar con la profesora de sociales porque todo el mundo suspende, quiero saber cómo puedo ayudarles. Y claro, a las tres semanas cuando ya han pasado los exámenes me responde, la profesora viene a las dos o tres semanas después a hablar conmigo cuando ya las notas están puestas. Y claro, me habla ella agotada también desde su perspectiva de verdad, tiene un currículum de quinto de primaria, no puedo hacer más. Y claro, se va corriendo también y me quedo como, bueno, estoy en lo mismo. Y es un poco, he llegado a casa muchas veces tirando la toalla diciendo que esto no es lo mío, que la culpa es mía, que están suspendiendo mil asignaturas por mi culpa. Hasta que, hasta que por fin, hasta que por fin pues le doy vueltas a la historia y me acuerdo de cuando empecé a, en el cole, el director me dijo, si salvas a uno, con eso me doy súper por satisfecho. Y claro, yo el día que me lo dijo dije, que bien, si salvo a uno ya está. Pero claro, poco a poco, pasando los meses, le di significado a la palabra salvar, que yo creía que era que aprendieran y era que aprobaran las asignaturas. Entonces, no era coherente porque estoy cuatro horas con ellos y lo que no hacen por la mañana, o sea, cuatro horas a la semana, y lo que no hacen por la mañana no lo puedo hacer yo por la tarde con ellos, teniendo también a 20 chavales, porque les meten ahí un poco a piñón. No lo puedo hacer, no aguanto. Entonces, claro, o me tomo las cosas con filosofía e intento crear esos lazos con ellos e intentar que los objetivos sean otros, o no puedo hacer nada. Es más, han suspendido montos. Algunos sí iban aprobando porque se iban dando cuenta, pero yo he optado por tratarlo de otra manera, porque también es verdad que son chavales que llegan a su casa y no hay nadie. Me van a echar en mayo, ni siquiera en junio, porque no sé por qué se acaba el recurso en mayo cuando tienen los exámenes en junio. Y en septiembre, lo mismo, si no he cumplido los objetivos, de que todo el mundo apruebe, pues no me vuelvan a contratar, que tampoco es el trabajo de mi vida, pero... Me cuentas, hay cosas muy interesantes como hasta qué punto ese respeto escolar tiene sentido, bueno, desde muchos aspectos, pero tiene sentido como respeto escolar y no como un trabajo de educación social real y con una coordinación real también para que el trabajo que se hace desde la educación formal no sea meramente educacional basado en contenido, sino en una concepción de la educación como formación global. Son respuestas parches sociales. No hay un interés en real de abordar las problemáticas de manera integrada. Porque tú sola, además, cuando estabas hablando, me acordaba de los educadores que trabajaban en el colegio de al lado y tal, es decir, la sensación de quién cuida al educador, que puede ser también algo extrapolable a otras profesiones, pero quién cuida a alguien que está todo el tiempo intentando cuidar al otro. Yo creo que cuidar, nos entendemos, pero es eso, no funciona, hay algo que no está funcionando de base, no está funcionando, no tienes que estar sola, tiene que haber un equipo mucho más amplio para poder ahorrar, aunque solo sea un solo chaval. Efectivamente, yo he pasado por todas esas etapas, primero eso, la salvadora que todo lo puede, a ver de dónde puedo rascar, luego también he tenido un periodo de acomodación, bueno, como no puedo hacer nada, pues voy a venir aquí, voy a darles la lección, voy a mirar que hagan todos los deberes, revisarles las agendas, llamar a los padres cuando me vienen. Claro, me duró dos días, porque claro, he llegado a mi casa, también súper mal, diciendo yo no quiero ser política de nadie, porque estoy haciendo esto. Los chavales, además, lo notaban muchísimo, me devolvían lo mismo que yo les estaba dando, me devolvían rechazo, no era la profe enrollada que nos venía a contar cosas y que nos ayudaba a hacer los deberes de manera como un juego, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, también había un cortocircuito, y eso también me hacía, me hacía rechazar esto y rechazarme a mí misma por llegar a un sitio y decir, es lo que, es más, cuando llegaba a casa de Martí Tulio y me miraba Martín y me decía, aquí te pasa, y yo, mejor no. Y, pues nada, un poco con las fases de las que estoy hablando, también me doy cuenta de lo que hablabas antes, cuando estabas hablando de la necesidad de la educación social y que luego se materializó, pasaron los años, y lo que es ahora es la educación social como negocio. Este libro, de Con los niños no se juega, de Martínez Rivera, no sé si lo conocéis, pues habla un poco de lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Nos contrata, una subcontrata, que se lleva una comisión, el precio que se le da, los proyectos, si lo sabéis, supongo que sí, todos se aprueban por un... Por una cuestión económica. Por una cuestión económica, gana el proyecto más barato. Por lo tanto, llega la constructora de turno y dice, pues yo me voy a dedicar a guardar chavales en un centro de reforma. Dame tanto dinero y ya está. Entonces hemos hecho cálculos de la antigua empresa donde estuvo Pedro y es que se llevaban un poquito menos de la mitad de todo el dinero que se les daba. Los otros se lo gastaban en sueldos para educadores, pero ninguno realmente para los chavales, ni para organizar salidas, ni para materiales, ni nada tangible para ellos. Lo curioso de esto que estamos hablando, llegando un poco a las dos intervenciones, es la regularización de la respuesta a esa necesidad existente consiste en que no se ve esa respuesta. O que, quiero decir, que sí, todo el proceso de haber visto en estas décadas en España que hay una necesidad de un trabajo de educación social y que es complementaria en muchos casos y que debería estar coordinada con la educación también en momentos de obligatoriedad. Sí, dependiendo de que... Y cómo esa necesidad se percibe, se regulariza y se le da una respuesta que en el fondo sirve para que no se llegue a cabo. Eso es lo que estamos diagnosticando, porque es un poco perverso. Sí, creo que no hay. Bueno, es un parche, ¿no? Un poco lo que decía también María. Es muy potente como lo estás contando, ¿vale? Es muy potente, es súper claro, pero de alguna manera en una situación así, a Luisa o a Luis lo habíamos perdido ya hace bajo tiempo en una situación tal y como la estás contando. A mí me interesa precisamente toda esa gente que también va como desbordándose. Es ciertamente perverso incluso, ¿no? Entonces, yo lo que también, un poco como lo habéis estado contando antes, lo que también detecto es que justamente lo que estabais, digamos, proponiendo como una propuesta de educación social, que es la participación, la horizontalidad, la reflexión y la acción política, es lo que escarece todo el sistema formal en Pantillo. Yo estoy muy contenta de saber también porque está aquí María, porque es su cumpleaños, ¿no? Y además está con nosotras. Pero también porque María la conoce desde hace un montón de tiempo. Sí, hay otra cosa que hacer la de que me llegara aquí. Cumpleaños, Eduardo. Vamos a ser acompañada. No sé, desde el año 96, 97, una cosa así, ¿no? Donde ella ya recone, tú qué haces, ¿no? A qué te dedicas, ¿no? Y me contestaba así, ¿no? Soy educadora de calle, además que trabajo con jóvenes, ¿no? Con politoxicomanía, muy distintas. Porque toda esta gente que va desbordándose, no es que se desborda ya con el sistema, sino que se engancha, digamos, a otros sistemas polivalentes también que van funcionando y que suponen también, no sé, antes se le llamaba como subculturas, ¿no? Es decir, no tienen por qué dejar de subsistir o saber dejarse, o no saber ganarse la vida. Estaban muy equivocados, ¿no? Son otras formas de ganarse, de ganarse la vida o estar en la vida o manejarse con otros códigos también en la vida y además en un tipo de juicio de valoración moral tampoco. También un poco enlazando también con lo que Julio, que esto me ha comentado, claro, es que yo no soy el mismo tampoco, pues si me pilla un día que tal o si me ha desbordado la ola porque hay cuatro luisas y dos luisas al mismo tiempo, esa misma mañana y ya no son muchas cosas, ¿no? Claro, tampoco hay márgenes para de repente pues cortar su clase y batir con todos al recreo o... Un perro o un tipo de... Claro, entonces la cuestión de los tiempos es fundamental, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas que María... Me conto, es un momento en el que nosotros estamos en el parque, ¿no? O estamos en la calle, es decir, es que también propiciar... A lo mejor no hay que hacer tanta performance, ¿no? O no hay que hacer ficción ni hay que hacer como lo del falso amigo, es decir, yo todas estas cuestiones también las veo como... Que demasiado desdoblamiento, ¿no? Demasiado desdoblamiento, pero sí a lo mejor generar otros tiempos y otras situaciones. Y a lo mejor toda esa paz también que se ponen para sus sueldos, pero no para generar actividades, que ahí es donde sí que se daría igual como los espacios o los otros, por los otros tiempos. También tengo que decir que os veo como... A ver, toda esta cuestión como de la... De la... De la cocina de la empresa, ¿no? De todo el robo, incluso, como de estos lugares y esos espacios. María, en el año, pues, eso, 96, 97, estaba Asturio y otros colegas que se montaron en la asociación. La asociación actuando en lo local hasta hoy día. O sea, que ese tipo también como de iniciativas o de estar duren lo que duren, ¿no? Porque yo me acuerdo, en lo que en ese momento decías, pues no sé cuánto va a durar, igual pasa el año que viene, pues eso no sé cuánto le ocurre. Y fíjate, o sea, a lo largo del tiempo, digamos, todo el recorrido que se ve, ¿no? Y que se ve muy bien, precisamente, me ha gustado leer mucho el libro, porque es como un, pues eso, como un bae-me-cum, pues como un, no había plan, hicimos un plan, y a lo mejor tuvimos que hacer ahora otro plan, sería totalmente distinto. Pero, claro, y os lo inventasteis, porque ese libro está inventado sobre el terreno, ¿no? Terminando un poco mi parte, hablar de eso, de explotar, de decir que no va a acomodarme, de intentar salir, huir de ese momento, crearte un problema con una empresa como el que hablabas tú, que unos tenemos más problemas que otros, ¿no? Y oír algo que no se puede olvidar nunca, que es tu labor como educador, educadora social, es impecable, objetivamente, pero subjetivamente se trabaja mucho peor contigo que con tu compañera, así que, a la calle, ¿no? Y es como, bueno, ¿cómo me gestiono eso? Si es que yo quiero estar dentro, porque ya tengo unos lazos con los chavales, y estoy intentando hacer un trabajo, más o menos, como puedo, pero claro, cuando salgo del marce, alguien me dice que subjetivamente soy difícil, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí, lo que dice Virginia, es fundamental, ahora mismo, la necesidad existe, y más que va a existir, y creo que son momentos en los que también hay que inventarse, inventarse claras, las maneras. Pero también, también hay que ser conscientes de que ahora hay una gran demanda, de esto, no una gran necesidad, pero hay que saber el sistema que vivimos, que es un sistema capitalista, y cuando hay una gran demanda, se convierte en una gran oportunidad de sacar mucho beneficio, ¿no? y con todo el tema de la privatización que ha habido, con todo el tema de recortes, y todas estas movidas, se hace absolutamente imposible inventar nada, ¿no? Nada, nada que no esté dentro de los cánones, y de lo que te marcan, hay experiencias que funcionan muy bien, pero que claro, es a base de no cobrar, cosas altruistas, que asociaciones, las asociaciones que mejor trabajan, de las que conozco yo ahora mismo, son asociaciones que están en la ruina, porque no les han dado asociaciones. Actualmente están en bancas, o sea, no funciona nada, ahora mismo, si hace cinco años, ponle que había dos mil educadores en el paro, ahora hay veinte mil, porque muchos trabajos de muchas empresas, que ocupan a la mayoría de los educadores sociales, con el tema de apoyo escolar, y estas cosillas, que se van inventando, se las han dado a Cruz Roja de involuntarios, con lo cual ahora, se han cuadruplicado los educadores sociales, y las educadoras sociales, que están buscando trabajo, entonces, está todo fatal, o sea, yo el año que viene, me voy a meter a un módulo, y tengo un montón de educadores, y se están buscando las castañas, por donar, porque la educación social, tal y como la queremos nosotras, va a, o sea, está destruida, está destruida, no suele sonar, no suele sonar.